¡Ay, mi chulada! Yo te lo estoy afirmando. ¡Uy, qué bonito, mi Julián! Lo amo, lo quiero. Lo quiero, pero para hacerle un huevito a las mañanas, como en este programa, que les estamos dando la bienvenida muy calurosamente a una amiga y servidora, Erika Treviño, en su programa de Ya le va. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué están haciendo? A papá, a su marido. Se puso a trabajar el día de ayer. Bien cansado llegó ese hombre que nos lleva la papita. ¿O por qué no? También la mamá. Podemos estar intercalando los tiempos de quién va a atender a quién. Eso es bonito. Y los adolescentes, ¿por qué no? Un huevito a su mamá o a su papá. Sorpréndalos con unos hot cakes. ¿Por qué no? También es algo padrísimo. Deseo de verdad que toda la gente que está sintonizando Ya le va, estén amaneciendo con el pie derecho, estén buscando cosas nuevas, positivas, que qué vamos a hacer, qué vamos a comprar. Oye, bueno, vamos a comprar esto, pero no vamos a abstener a esto. Mis chuladas, siempre va a haber momentos en el que vamos a estar decidiendo qué hacer o qué no hacer. Ya tuvimos una semana movidona, con los chiquillos, con las clases en vivo, con cosas positivas, que de verdad va a haber de todo. Pero por lo pronto, este día vamos a poner a reflexionar qué vamos a hacer, qué hicimos, qué hicimos mal, qué hicimos bien, podemos ayudar al vecino de al lado, no podemos dejar pasar cosas importantes para nuestras vidas. Y recuerden, todo lo que damos, en el momento que ya damos o que ayudamos, ese es nuestro regalo. No lo olviden. ¿Cómo están? De verdad deseo de todo corazón que hayan amanecido muy bien, que le estén echando muchas ganas, que las cosas siempre tienen que buscarle el lado positivo. Me van a decir, porque siempre digo, oye, es que me van a decir, oye, Erika, pero es que está difícil. Sí, yo lo sé, pero vamos, créeme, te lo aseguro, que de mí te vas a acordar cuando pase algo muy bueno y pase esta situación. Ya están abriendo, ya abrieron el mercado de Tampico, ya hay que empezar a consumir a todas esas personas que se levantan día con día, en la madrugada, a buscar cosas nuevas para vender, de esas personas emprendedoras, los que venden tamales. Si ven, hay alguna publicación en Facebook para poder apoyarlos, para poder ayudar, para poder echarnos la mano, porque de verdad es importante, queremos hacerlo. Y ahorita estaba viendo el video de Alfredo, ¿no? Alfredo Oliva, que me encanta ese pelado, qué buena canción hizo con referente a esto de la pandemia. Hay algunos cambios y se ve en el video de que se va a casar la mujer de la que se enamoró. Si tú amaste, eso es algo muy importante, si tú amaste y no eres correspondido, suéltalo, de verdad, alguien indicado va a llegar a tu vida, de verdad, uno se aferra a cosas que les duelen porque son masoquistas, no deben de serlo, deben de echarle ganas, buscar otras personas, conocer, y por favor, en el antro no van a conocer tal vez al amor de su vida, pero fíjense muy bien, no estoy diciendo que todos los en el antro, claro que podemos divertirnos, ¿por qué no? en cualquier lugar nos podemos divertir, pero hay lugares específicos que vas a encontrar a alguien exactamente para ti y vas a olvidar, te vas a reír de todo lo malo que pasó y de lo que sucedió. Así nosotros iniciamos este programa de Ya Le Va para ti, con mucho amor, los teléfonos ya van a aparecer para que nos estén marcando, llamando y a ver qué vamos a hacer. Vamos a video, corte y regresamos, esto es Ya Le Va. Y se parece a ti, y se parece a ti. Ah, qué feo, ah, porque por lo regular conoces a alguien y siempre quieres o algo te aferra a tener las cosas que tenía la otra persona. Dijen de estar buscando patrones, de estar siguiendo lo mismo, pero lo que sí hay que seguir con lo mismo, ¿qué creen? Con el mejor pal, mi chuladas, a mí me encanta ese pan. Hay también gelatinas de varios sabores, de uva, de limón, de piña, de todos los sabores, me encantan. Y sobre todo las fresas con crema están deliciosas, riquísimas, le puedes combinar y compartir con él. Ser más amado que tengas por un lado, también deben de compartirlo. Y como dice Julito, déjese al alcance de los niños el mejor pan para ti, siempre recomendando, ya le va lo mejor. Mi chuladas, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos con algo de música? ¿Se están divirtiendo? De verdad, espero que sí. Mi chuladas, vamos y regresamos. Esto es Chale, chale. Sí, escuché, Carlitos, no te lo voy a perdonar nunca, nunca en la vida. Si ustedes superan lo que me acaba de decir Carlitos. ¿Hoy? Súbele. Lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso, un beso, un beso. Oye, esta canción siempre se la dedican a los amantes, ¿no? ¡Uy! Deberíamos de hacer un día, un especial de las amantes o de los amantes. No porque fomentemos eso, ¿eh? Nosotros tenemos valores. Pero, ¿por qué no? O sea, es algo normal. Es que como a veces que tenemos tabús y no los hablamos, no hablamos de ciertas cosas que por el que dirán o de que, ay, qué van a pensar. No, pues mientras todo sea con respeto, no veo yo el por qué no podamos hacer un especial. ¿Verdad, jefe? ¿Verdad, jefe, que podemos hacer un especial? Nada, es cierto, es cotorreo. Pero saludos a todos. Eso sí, no olviden no hacerle daño a los terceros. Si van a andar de custulinos, no es que yo lo aplauda, pero de cada platillo, de cada cucharada que va a dar. Palapas de Simón, el mejor buffet de la región. Para que no deje de ir, se lo recomendamos ampliamente. Y así es como Erika Treviño, sigue aquí en Ya Le Va para usted, siga divirtiéndose y gozando de estos videos que para nosotros lo ponemos con mucho gusto. Vámonos y regresamos. Esto es Ya Le Va. Curte. Regresamos. Delante de la gente no me envíe. ¡Esto lo! ¡Esto lo! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Ya estallamos a Julito! Esperemos que ya la próxima semana ya se deja venir. Que anda ya... Oye, nos debería de mandar un video de qué ando haciendo, ¿ah? Así con su tanguirri, una tanguirri. Acá, soleándose acá. Porque esa parte es... a veces está muy transparente y luego cuando queremos a Camus como bailar se necesita. Pero bueno, vamos a dejar a un lado eso y quiero recomendarles el día de hoy y como todos los martes, los jueves y obviamente hoy, sabadito, recordarles que Farmacia La Fe tiene unos descuentazos, unas cosas padrísimas para toda la familia para cuidarnos desde los cubrebocas, los termómetros. No deben de olvidar que es muy importante tener un botiquín en casa. Farmacia La Fe, lo que no tenemos te lo conseguimos. Siempre recomendando, ya le va. Cosas padrísimas para toda la familia. Mira nada más, Farmacia La Fe, lo pueden seguir en Facebook, ahí están apareciendo en pantalla tal cual. Farmacia La Fe lo van a encontrar y rapidísimo les van a decir todo lo que necesitan. No olviden que ahí van a aparecer teléfonos que les van a decir de qué colonia le corresponde, la que esté más cerca de tu casa para que tú sepas qué comprar. Mis chuladas para... Oye, que está padrísimo toda esta semana que ya abrieron el mercado, me encanta y ahí estuve compartiendo en las redes sociales de Erika Treviño, ahí si la quieren seguir, ay, si la quieren seguir como si yo fuera enoja. Ah, la loca esa de Erika Treviño. Oigan, sí, así, para que la sigan. Oigan, estuve compartiendo unos imágenes de que ya tienen su espacio. Está padrísimo, de verdad, a veces veo que ponen, ay, sí, van al mes, ya va a estar sucio. No, ¿por qué tener esa mentalidad? Hay que cambiarla. Todo esto que estamos viviendo es para que uno cambie y es bueno cambiar tanto su forma de hablar, no lo que decimos, porque hay personas que son mal habladas, me incluyo, yo hablo grosería, pero trato siempre de corregirme cosas, lo digo y lo externo, porque muchas personas se van a identificar conmigo de que, bueno, te abtienes, o antes decía yo, ay, mira la lonja, o ay, mira, o cómo anda vestido, o cómo, y empecé a hacer cambios, cambios que esos son buenos, que son los notorios y que te van a servir mucho a ti. Digo, no soy madre Teresa de Calcuta, pero, pues se hacen cambios positivos para que tú puedas avanzar padrísimo y así te vas a juntar con gente muy buena, van a llegar a ti gente muy positiva si tú cambias de mentalidad, si cambias de forma de ser, de que a veces son muy criticadas las personas que dicen, ay, ya no quiere hablar porque ahora es artista, no, no, no es así, ya no quiero hablar, hablo en general, no sé, ya no quiero hablar porque, porque te la pasas quejándote como dice la cubanica, ¿para qué te quejas? Cambias, y ya tu marido te cae gordo, ya no lo puedes cambiar porque ya te quedaste ahí, ya firmaste un papel, o hay cosas negativas que podemos cambiar y este es el momento a hacer cambios, es muy bueno, es mentira, yo sí lo digo, es mentira que la gente no cambia, yo, yo cambié, tú cambiaste, puedes cambiar, claro, podemos cambiar positivamente, hay una evolución, pero eso sí, no, ahí sí no aplican el de, es que yo quiero que mi marido cambie o que mi hija cambie, no, la gente no cambia porque vengas tú y le digas que cambie, la gente cambia por voluntad y decisión propia, vamos a video y regresamos con la tía Erika, pues ya le va, ya me voy pa' la fiesta mujer, mira nada más, mira nada más, si ustedes supieran todo el cotorreo que se había tan estos pelados aquí, estaba el video anterior y canten, canten, tú me quieres lastimar, no la permitan, no permitan que nadie los lastime, mis chuladas, de verdad, de todo corazón, deseo que se la hayan pasado muy bien, todavía no se termina, ya le va, van a seguir unos videitos, pero por el momento, Erika Treviño pasa a retirarse, así, atrás, para adelante, oye, qué bonito fondo, me gusta, y me gusta mi ropita del día de la piscina historia que es una reina correspondencia que esencialmente Y en este caso, roundite, alaná, me gusta, y si te da penetración, me gusta, y me gusta, me gusta, y这 do aciona, vale, y, Gracias. Gracias. Gracias.